Shalom Ubrahah, ¿cómo les va? Baruch Hashem, vamos a seguir hablando de esto de... del poder de liderazgo que tenemos los Yudim para poder utilizar este poder para bien, para poder sacar de la fuerza, de la opción, de lo potencial a la acción nosotros tenemos que hacer un trabajo ese trabajo es saber qué es lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo esto está en el cumplimiento de Torah en el cumplimiento de las mitzvot, en el estudio de Torah ahí está todo el secreto para que nosotros podamos utilizar este poder para bien, para lo que fue creado para el objetivo que Hashem tuvo y tiene en que nosotros seamos capaces de revelar su verdad que seamos capaces de revelar lo bueno que hay en todo en todo este tránsito el problema que tenemos los Yudim en este momento y ya hace varias décadas es la ignorancia porque mientras los Yudim estuvimos en la tierra de Israel mientras estuvimos con el Beit HaMikdash construido allí no era necesario que nadie nos dijera ni que éramos judíos ni que era lo que el judío tenía que hacer todos sabíamos que era lo que teníamos que hacer y veíamos la revelación divina en todas nuestras acciones y en todos nuestros momentos y especialmente en el Beit HaMikdash había una revelación divina maravillosa, milagros que la gente podía ir a acudir para ver los milagros nosotros en este momento somos la última generación antes de la aparición de Mashiach antes de la aparición del Mesías verdadero y estamos en plena oscuridad entonces, ¿cómo podemos hacer para iluminar nuestro camino? nosotros tenemos que imaginarnos como alguien que tiene que transitar un camino y no conoce ni los mapas y es oscuro y hay tormenta y hay lluvia y uno no tiene ni botas no tiene los elementos básicos para el tránsito de ese camino esto es lo que nos sucede cuando no tenemos Torah y Mitzvot cuando no tenemos Torah y Mitzvot estamos en este mundo como si fuésemos una cáscara de nuez en medio de un océano al intemperie y digamos en manos de entre comillas el azar y entre comillas en manos de los depredadores etcétera, etcétera el Yehudí tiene la posibilidad porque Dios nos ha elegido así de iluminar su vida e iluminar el entorno iluminar el mundo todo pero para eso el Yehudí tiene que conocer eso es lo mismo que alguien que tiene talento para la música o para el dibujo o para las matemáticas y no hace nada con eso y pretende subirse a un escenario sin haber ni practicado ni estudiado o hacer una exposición sin haber purificado o agilizado su talento esto es lo que nos pasa nosotros tenemos que ir a la fuente para poder trabajar sobre los talentos que ayer nos dio sobre las capacidades de liderarnos y de liderar al mundo que nos dio pero que tiene que ser trabajar de forma adecuada obviamente si bien los sabios dicen que uno tiene que sentir como que el mundo fue creado para mí el Yehudí dice el mundo fue creado para mí pero no para mi egoísmo o para mi persona sino para que yo haga algo con él para que yo pueda utilizar el mundo para revelar la divinidad para hacer del mundo algo un lugar un jardín del Edén un Gan Eden y vuelvo a repetir el drama que tenemos es que la gran mayoría de los Yehudí que nos fuimos criados en una casa observante y aún muchos de los que han sido criados en casas observantes ignoramos que es la Torah ignoramos tenemos muchísimos prejuicios prejuicios con respecto a los religiosos prejuicios con respecto a que dice Dios en la Torah prejuicios a que si es Dios el que dice la Torah prejuicios sobre por qué vamos a ser distintos por qué somos elegidos y hay mucho prejuicio poco poco que hacer digamos lo que nosotros tenemos que hacer es sentarnos y averiguar cuál es nuestra herencia es como si nosotros fuésemos hijos de un rey multi 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 multimillonario y el rey nos deja su herencia entonces para recibir su herencia uno tiene que ir y tener la llave para abrirla por supuesto que la herencia del super 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 millonario este rey super millonario es así es infinitamente millonaria es infinitamente valiosa y solamente porque hay un gran trabajo de Amalek de la citrajra del lado del mal que nos enturbia la mente y que nos inocula lo que se llama ruach shtut que es un espíritu de tontería de estupidez o un espíritu de negación o de impureza como lo quieran llamar ese lado nos nos perturba nos obnubila nos no nos permite pensar con claridad y no nos deja adquirir esa llave para abrir ese tesoro y nos 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 dice que hay otros tesoros que son más interesantes cuando nosotros tenemos ese tesoro por abrir y si nosotros vamos a la fuente si realmente nos interesamos en ver cómo son los verdaderos sabios de la Torah nos vamos a dar cuenta de la maravilla que ha hecho Dios con nosotros y cuando nosotros decimos el Shema Shema Israel que es escucha Israel Dios nuestro Señor Dios es uno ¿qué quiere decir? quiere decir Dios nuestro Señor o sea Dios el Dios que nos eligió a nosotros a los a los judíos como su pueblo para transmitir sus palabras ese Dios que nos eligió a nosotros ese jefe ese es el jefe de todo es lo único que hay es la única existencia lo que nosotros estamos diciendo ahí es Dios que es todo nos eligió a nosotros no porque somos especiales Él nos hace especiales Él nos puso dentro de nosotros maravillas nos puso una parte de Él dentro nuestro nosotros somos herederos realmente herederos de su infinitud de su eternidad de su maravilla y nosotros tenemos posibilidades de acercarnos mucho mucho al poder que Él tiene obviamente con todas las limitaciones pero nosotros podemos porque Él nos eligió para eso y para que nosotros podamos alejarnos perdón para que nosotros podamos alejarnos de la mentira y acercarnos a lo que Él quiere que nosotros hagamos tenemos que adquirir Torah tenemos que conocer las combinaciones para abrir esa caja maravillosa que contiene nuestra herencia y este es el trabajo del Yehudí y con eso vamos a traer la Yehudí no solo para nosotros el Mashiach no viene solo para nosotros el Mashiach viene a traer una era de paz y una era de abundancia de cosas buenas y de revelación divina para el mundo para todas las criaturas y esto es lo que nosotros los Yehudí tenemos la responsabilidad de hacer traer al Mashiach traer la revelación hoy mismo de Zat